A dos semanas de concluir la administración de Claudia Rivera Vivanco como presidenta municipal de Puebla, aún no es clara la información que le está dejando en temas presupuestales de seguridad y de obra pública a la administración de Eduardo Rivera Pérez. Así lo afirma Matías Rivero Marínez, coordinador del grupo de transición por parte del equipo de Eduardo Rivera. Hemos encontrado áreas que requieren atención inmediata, desconocemos el monto real de nómina, impuestos, prestaciones, que otros temas también nos preocupan y nos ocupan, por supuesto la inseguridad en general en Puebla capital, vemos y advertimos a todas luces un desorden en el centro histórico, vemos un descuido en el tema de servicios públicos. Claro que esa acta y claro que esas observaciones se harán del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado. Mencionó que de junio a la fecha se han efectuado más de 30 reuniones operativas con dependencias centralizadas y organismos públicos descentralizados y detalló que los equipos están listos para que el 10 de octubre se inicia formalmente el proceso de entrega-recepción.